Muy buenas a todos chicos, en el vídeo de hoy veremos la guía más completa acerca de la configuración y funciones del smartwatch Watch 3 Ultra Desde cómo configurarlo paso a paso con la aplicación M-Active Pro hasta ver todas y cada una de sus funciones disponibles Entre ellas ver cómo añadir watch faces, watch faces animadas, música local y vinculación con auriculares inalámbricos, álbum de fotos y galería del smartwatch y muchas novedades más También pondremos a prueba su capacidad de gestionar notificaciones y llamadas para ver cómo funcionan y ver si realmente están a la altura de las expectativas El vídeo como siempre está dividido por capítulos para que veas el contenido que más te interese Vale chicos, para configurar nuestro smartwatch simplemente tendríamos que deslizar aquí hacia la derecha y hacemos clic en este código QR que lo podemos escanear Y nos deriva a esta aplicación de aquí que se llama M-Active Pro, que como veis tiene este logo y es compatible con dispositivos Android e iOS Una vez tengamos aquí la aplicación instalada la vamos a abrir a continuación y vamos a tener que aceptar todos los términos y condiciones Para ello tenemos que dar clic aquí en aceptar y luego aquí estos son todos los permisos que nos va a estar solicitando la aplicación El segundo paso sería o bien registrarse e iniciar sesión o darle clic donde pone inicio de sesión de invitados donde nosotros vamos a poder acceder sin crearnos una cuenta Luego aquí nosotros vamos a poder cambiar los parámetros de apodo, altura, peso, fecha de nacimiento y elegir nuestro sexo Luego le damos clic aquí en guardar y todo esto desde el apartado de los ajustes directamente desde aquí lo veríamos aquí plasmado Bueno yo por defecto todavía no me aparece Luego aquí aparece permitir que M-Active Pro envíe notificaciones, permitir Aquí te van a salir una serie de permisos que vas a tener que aceptar para poderle dar utilidad a tu smartwatch Aquí por ejemplo nos está solicitando el permiso de ubicación o GPS que lo necesitamos tener activo para conectarnos con la aplicación Luego fijaros que accederíamos a la interfaz principal que por cierto si le damos clic aquí arriba nosotros vamos a poder cambiar lo que es el color de fondo que encontramos en la aplicación Luego le damos clic aquí en dispositivo, le damos clic en añadir dispositivo, le damos clic aquí en activar y ahora nos está solicitando nuevamente la función de GPS Bajamos aquí, activamos el bluetooth de nuestro dispositivo móvil, subimos aquí nuevamente, le damos clic en añadir dispositivo y nos van a salir varios dispositivos que para nosotros pueden encontrar el nuestro Es tan sencillo como darle clic aquí en la parte de los ajustes y le damos clic aquí en universal, le damos clic aquí en about y nos aparece el nombre del dispositivo Y la dirección MAC address que tiene esta terminación de aquí y fijaros que simplemente habría que esperar a que nos apareciera Una vez nos aparece aquí el dispositivo le damos clic en conectar y como veis es el primero que nos aparece y fijaros que se acaban de sincronizar todos los datos Y como veis aquí automáticamente se cambia la hora, se cambia la fecha y se cambia también sobre todo el lenguaje del dispositivo Como veis efectivamente antes lo teníamos en inglés y ahora lo tenemos en español Y aquí nos estaba solicitando también para poderlo vincular precisamente con el audio bluetooth que solamente lo vamos a poder vincular si tenemos esto activo de aquí Y aquí nos aparece vincular con ultra 3, le damos clic en vincular y automáticamente lo tendríamos vinculado Y esto es el audio precisamente, el watch call para nosotros poder hacer llamadas telefónicas y también poder hablar desde el smartwatch Vamos a ver chicos como cambiar las watch faces y añadir fondos de pantalla personalizados Lo primero que os quiero enseñar es que este smartwatch incorpora 9 estilos de watch faces de forma ya preinstaladas que son estas de aquí Y como bien había comentado en el vídeo de las características que lo podéis encontrar en la descripción de este vídeo en el comentario fijado Estas watch faces de aquí son dinámicas que al darle clic precisamente a las animaciones por efecto accederíamos a sus diferentes aplicaciones Si nosotros le damos clic aquí donde encontramos el apartado de mi esfera, fijaros todas las esferas que nosotros vamos a poder añadir Vamos a poder añadir un álbum de esferas, tenemos vídeosfera y también tenemos esfera de reloj con foto Si le damos en mercado de esferas fijaros que encontramos diferentes categorías que al darle clic en algunas de ellas nos vamos a poder instalar algunas de estas watch faces que encontramos por defecto Y por defecto la aplicación va actualizando nuevas watch faces y va trayendo más y fijaros que encontramos watch faces animadas que nosotros vamos a poder instalar Y fijaros todas las que nos encontramos aquí que nos vamos a poder instalar de forma gratuita nuestro smartwatch Yo para este ejemplo voy a instalar esta watch face aquí porque la verdad me llamó mucho la atención y fijaros que simplemente la tendría que elegir Le doy clic aquí en descargar y primero se tiene que descargar la watch face y automáticamente se sincronizaría con la aplicación Y vamos a ver cuánto tiempo dura el proceso porque como veis es relativamente rápido En menos de 20 segundos lo tendríamos ya actualizado y fijaros el resultado Se actualiza la hora y también nos aparecen todos los datos de kilocalorías, aquí nos aparecen los pasos, el electrocardiograma y batería Y como veis chicos se ve bastante bien Y luego fijaros chicos que seguiríamos encontrando las mismas watch faces que teníamos anteriormente Seguimos teniendo las 9 que teníamos con anterioridad más la nueva que nosotros nos acabamos de añadir Para este otro ejemplo fijaros que me estoy instalando esta otra watch face aquí que también me llamó mucho la atención Y simplemente la estoy sincronizando ¿de acuerdo? Porque vamos a ver también el resultado de añadir una segunda watch face Pero como estoy observando esta lleva ya más tiempo porque su peso es todavía mayor Pero como estoy observando aquí en cuestión de nada un par de segundos ya vamos a poder actualizar la watch face Y fijaros lo chula que se ve esta watch face Y fijaros que al darle clic aquí ya no encontraríamos la otra watch face que nos hemos instalado con anterioridad Porque se acaba de reemplazar por esta que hemos añadido Y simplemente lo quería mostrar para que todas las watch faces nuevas que nos instalemos desde la galería de la aplicación Se van a reemplazar por las otras que nosotros teníamos antes instaladas Y para todos aquellos que os preguntéis si podemos eliminar estas 9 watch faces que tenemos por defecto ya instaladas en el smartwatch Para poder añadir otras desde la aplicación La respuesta es que no chicos Tan solo nos deja añadir una watch face personalizada directamente desde la aplicación Porque las que vienen por defecto que a pesar de ser bastante bonitas No las vamos a poder eliminar Para añadir un fondo de pantalla personalizado le tendríamos que dar clic aquí donde pone mi esfera Y le damos clic en instalar donde pone esfera de reloj con foto Aquí tenemos que seleccionar una imagen de nuestra galería de imágenes Y primero tenemos que aceptar aquí el permiso Le doy clic en permitir y accederíamos directamente a nuestra galería Yo para este ejemplo me voy a instalar esta watch face de aquí Que como veis en este caso es de un paisaje Pero vamos podéis elegir si queréis también una foto de vuestra mascota, vuestra pareja, etc Aquí elegimos exactamente el trozo de foto que queremos elegir Aquí podemos elegir el color de la fuente Que fijaros que encontramos todos estos colores Y fijaros que aquí se cambia Fijaros que nosotros aquí no vamos a poder cambiar de forma manual la ubicación Entonces luego yo por ejemplo aquí lo voy a dejar en este color azul clarito Y luego aquí donde pone ubicación del tiempo Podría elegir debajo, encima o puedo elegir no hay tiempo Para que solamente se vea lo que es el paisaje Pero tampoco tiene sentido Aquí solamente vamos a poder visualizar lo que es la fecha y la hora Y luego le damos clic aquí a continuación en instalar Y vamos a ver el resultado El proceso aquí al igual que las anteriores es relativamente rápido En menos de 20 segundos literal ya tendríamos a actualizar la watch face Y este sería el resultado Tendría que haber cambiado y haber elegido el color blanco en el color de fuente Pero fijaros que la imagen se ve bastante, bastante bonita Si dejamos aquí el dedo pulsado Fijaros a continuación chicos que ahora se acaba de reemplazar la esfera personalizada Por la watch face que teníamos con anterioridad Por lo tanto si te instalas una esfera personalizada Se va a reemplazar por la watch face que tú te habías instalado con anterioridad Desde lo que es la galería de la aplicación M-Active Pro Por lo tanto solamente vamos a poder añadir o bien sea una esfera personalizada como esta de aquí O una watch face de la galería de la aplicación Pero luego la otra ventaja que tenemos es que si le damos donde pone álbum de esferas del reloj Y le damos aquí clic en instalar Vamos a poder seleccionar hasta un máximo de 5 imágenes Fijaros que le doy clic aquí en más y podría seleccionar 5 imágenes de mi galería de fotos Para este ejemplo chicos fijaros que tan solo he seleccionado 4 de 5 Le doy clic en donde pone en user Y aquí simplemente puedo recortar pues todas estas imágenes de acuerdo En función de las preferencias Y también las puedo hacer zoom o las puedo también ampliar de acuerdo Y fijaros que aquí simplemente las estoy pues en este caso recortando para que se vean bien Luego le doy clic aquí en terminar y automáticamente las tendríamos aquí ya colocadas Y si le doy clic aquí en este color de rojo las podemos eliminar algunas que nosotros no queramos Luego lo mismo vamos a poder cambiar el color de fuente Que en este caso creo que lo voy a elegir de color negro de acuerdo Para que se vea mejor lo que es la pantalla o sea lo que es la fecha y la hora Y luego también la ubicación de tiempo podemos elegir sin tiempo encima o debajo En este caso lo voy a dejar debajo porque creo que se ve mejor Y ahora le vamos a dar clic en instalación Y vamos a ver cuanto tiempo dura el proceso y si al ser 3 fotos dura más El proceso de instalación chicos dura a lo mejor un poquito más Porque son 3 imágenes las que tenemos que actualizar Pero fijaros que en cuestión de menos de un minuto las tendríamos actualizadas Y fijaros que este sería el resultado Y como veis el color de la fuente que en este caso es de color negro Ya se visualizaría mucho mejor en la pantalla Y luego para cambiar el resto de imágenes simplemente tenemos que darle clic aquí Y fijaros que ya podíamos visualizar las otras 3 imágenes que tenemos Entonces esta es una nueva forma de nosotros poder añadir fondos de pantalla personalizados Para tener más de uno de acuerdo Y así no tener que estar dependiendo de cambiarlos constantemente a través de la aplicación Y ahora por último os voy a enseñar como podemos añadir un vídeo como fondo de pantalla Pero lo que pasa es que no es un vídeo como tal sino es un GIF de tan solo un segundo Entonces le damos clic en el vídeo de esfera Le damos clic aquí en instalar Y ahora a continuación nosotros tenemos que darle clic donde pone subir vídeo Y ahora le damos clic en el álbum de fotos Y yo por ejemplo voy a seleccionar este GIF de aquí Le doy clic aquí en continuación Y este GIF dura 2 segundos pero tan solo puedo elegir un segundo Pero lo bueno es que yo puedo elegir aquí también recortar el vídeo Para ver la parte que más me interese Le doy clic aquí en terminar Nuevamente podemos elegir el color de fuente Y también la ubicación de tiempo Sin tiempo encima o debajo Y le doy clic aquí en instalar Y vamos a ver a continuación el resultado Porque puede ser bastante chulo Aquí chicos el proceso de descarga dura un poquito más Pero sinceramente no llega tampoco al minuto Y fijaros el resultado La verdad es que se ve bastante bastante chulo Como estáis observando aquí aparece el GIF Pero que tan solo dura un segundo Pero la verdad es que es bastante chulo Pues verlo de esta manera Y si dejamos aquí nuevamente el dedo pulsado Como veis se ha reemplazado por todas las esferas Que nosotros teníamos con anterioridad Y luego aquí por último Fijaros que en la última opción que nos encontramos Tenemos las watch faces Que nosotros nos hemos instalado Desde la aplicación Con lo cual si nos han gustado estas watch faces Las podríamos volver a reinstalar Y se quedan aquí guardadas Vamos a ver como puede añadir un tema de fondo de pantalla A nuestro smartwatch A lo que me refiero es un fondo de pantalla de menú Fijaros que podemos elegir aquí un fondo de menú Que hacemos clic en instalar Y podemos elegir una imagen De la que nosotros tengamos en nuestra galería O si no podemos darle clic en recomendación del sistema Cosa que yo os recomendaría mucho más Porque las imágenes son más oscuras De acuerdo entonces sencillamente Podemos elegir una imagen de fondo De acuerdo de nuestra galería de fotos O simplemente unas que nosotros encontremos aquí Y fijaros que elegí esta Y ahora si nos vamos aquí al menú Fijaros que por efecto Se acaba de cambiar el color de fondo Entonces en este caso Sencillamente nosotros Lo podríamos utilizar para cambiar El fondo de pantalla del menú Otra cosa que os quería mostrar chicos Es que vamos a poder cambiar Como estamos viendo El fondo de pantalla Mientras se reproduce la música En este caso si nos vamos aquí Donde encontramos tema de fondo Hacemos clic aquí Y podemos elegir música de fondo Elige un tema Podemos elegir una imagen Ya sea de nuestra galería de imágenes De acuerdo O si no podemos elegir una de aquí De acuerdo Yo para este ejemplo Voy a elegir una imagen Ya sea personalizada Por ejemplo voy a elegir De un paisaje Como siempre hago O por ejemplo esta de aquí Le doy clic aquí en terminar Y fijaros que le doy clic aquí en instalar Y nosotros vamos a poder elegir Mientras se reproduce la canción Una imagen de fondo Que esto está bastante chulo Por si queremos elegir Una diferente Que no sea la que tenemos por defecto Que es la de color naranja Entonces aquí se está instalando Volvemos aquí nuevamente Al apartado de música Y como vemos Fijaros que este es el resultado La verdad Es una personalización Bastante chula Vamos a ver chicos Como funciona el mercado De aplicaciones Porque tan solo Nos podríamos instalar juegos En este apartado Que son estos juegos Que nos aparecen aquí Por defecto Ya que en nuestro smartwatch Encontramos una función Que se llama Tienda de aplicaciones Pero que nada tiene que ver Con lo que nos aparece En la aplicación Porque estos son simplemente Aplicaciones Que nosotros vamos a poder visualizar En nuestro menú Yo para este ejemplo Voy a instalar este juego De aquí Que se llama Push Out Box Entonces le doy clic aquí En instalar Y se está descargando Y simplemente vamos a ver Cuanto tiempo dura La instalación Y fijaros que es Relativamente rápida En cuestión de menos de 20 segundos Lo vas a tener directamente Aquí ya actualizado Ahora si nos vamos aquí Al apartado de juegos Que lo encontramos justamente aquí Le damos clic Y fijaros que encontraríamos El juego que nosotros Nos acabamos de instalar Sinceramente chicos No se muy bien como funciona Pero fijaros que lo podemos utilizar aquí Como pasatiempo De acuerdo Fijaros que en este caso Pues bueno La verdad no se muy bien como Como funciona Pero simplemente lo que Ah vale si Hay que mover esto de aquí abajo Vale Aquí simplemente tenemos que subir Bajar Etcétera De acuerdo Y supongo que será Coger estas bolitas de aquí Pero como estáis observando chicos Nosotros vamos a poder Instalar algunas de estas aplicaciones Para nosotros poder jugar Directamente desde nuestro smartwatch Música local chicos Este smartwatch Como bien os había comentado Nos permite poder elegir El modo de reproducción Si queremos escuchar música De forma remota Si queremos reescuchar la música De forma local A través de las canciones Que nosotros nos importemos Que lo veremos justo a continuación O si queremos vincular Nuestros auriculares inalámbricos Lo primero que os voy a enseñar Es como vamos a poder Añadir música a nuestros smartwatches Como veis tenemos que aceptar aquí El permiso Y automáticamente se nos van A habilitar precisamente Todas las canciones Que nosotros tenemos Descargadas en nuestra galería De música Yo para este ejemplo Me voy a descargar Esta canción de aquí Y fijaros que es lo que ocurre Precisamente cuando yo Lo intento seleccionar Me aparece este mensaje Porque la canción No puede contener Más de 40 caracteres Por lo tanto En este caso Tendríais que editar Vosotros la propia canción Y pero yo Por eso mismo Voy a elegir Esto que pone Tono de llamada Que como veis Son tan solo 20 caracteres Y simplemente La voy a transferir Directamente desde aquí Simplemente lo voy a utilizar Esto como modo de ejemplo Pero vosotros podéis Descargaros pues toda la música Que vosotros queráis Pero que no puede tener Un total El título De más de 40 caracteres Como veis Acaba de actualizar Directamente aquí Volvemos al apartado de música Le damos clic aquí A continuación Le damos clic aquí Nuevamente Y donde pone música local Elegimos aquí Y aquí nos aparecería El listado De todas las canciones Que nos hemos descargado Yo por efecto Tengo esta Que es un tono de llamada Pero simplemente Os lo quería mostrar Para que vosotros veáis Como funciona En este caso Aquí nosotros Vamos a poder reproducir Vamos a poder pausar Y a la siguiente canción O a la anterior Este no es el mejor De los ejemplos Porque tan solo Es un tono de llamada Porque si hubiera descargado Si me hubiera descargado Una canción Pues en este caso El tiempo duración Sería mucho más elevado Recordar que este smartwatch Tampoco permite Instalarnos muchas canciones Porque el espacio Porque el espacio de almacenamiento Es limitado Pero lo más importante Que tenéis que tener en cuenta Es precisamente El nivel de caracteres Como veis En este caso Me he añadido precisamente Un audio Vale Simplemente para que lo veáis Y fijaros Que volvemos a darle clic aquí Música local Y le doy clic aquí Y como veis Puedo estar escuchando Precisamente El audio desde aquí Y nosotros Vamos a poder subir O bajar el volumen Como estáis observando Vamos a poder pausar Reproducir Y a la siguiente canción Y aquí nosotros Si hacemos clic aquí Vamos a poder elegir El modo de reproducción Si queremos De forma aleatoria Que se repita la canción Y demás Y luego ya por último Aquí bueno Como bien os había dicho Y la siguiente canción Anterior Pausar reproducir Y luego también Ya podríamos cambiar El modo de reproducción Ahora vamos a ver Cómo funciona El modo bluetooth Para controlar la música De forma remota Primero lo tenemos que elegir Y luego fijaros Que yo tengo aquí El ultra 3 Que precisamente es El watch call Lo tengo activado Tanto para llamadas Como para audio Por lo tanto Es importante Que lo tengamos ya configurado Que es La configuración es sencilla Porque esto Lo tenemos que tener Encendido Y ahora si volvemos Aquí nuevamente Al apartado de música Y nos vamos por ejemplo A spotify O directamente Las canciones Que nosotros tengamos Descargadas Las vamos a poder Controlar directamente De el smartwatch Fijaros por ejemplo Que le doy clic aquí A reproducir Y vais a ver a continuación Que la música Se está reproduciendo Directamente Desde el smartwatch Y esta canción Si que la puedo reproducir Porque no tiene Derechos de copyright Y así es como se escucharía Como veis podemos subir O bajar el volumen Si queremos De acuerdo Y fijaros que se sube Y también se baja Desde el propio teléfono Vale Vamos aquí a poder pausar Vamos a poder reproducir Vamos a poder ir A la siguiente canción A la anterior Etcétera De acuerdo En este caso Fijaros que lo que es El control remoto Como estáis observando Chicos No funciona a la perfección De acuerdo O sea Simplemente hay que tener Paciencia un poco Como estáis observando Porque hay veces Que no nos aparece Y desaparece Lo que es el título De la canción Vale Pero simplemente Para que sepáis Que lo vamos a poder utilizar De acuerdo Y la música La podemos hacer Que se reproduzca Desde el smartwatch O también podemos hacer Que se reproduzca Directamente Desde nuestro teléfono Y nosotros Controlarlo Desde el smartwatch El problema chicos Que fijaros Que si nosotros Nos vamos aquí A la parte de bluetooth Como veis El audio Aquí El ultra 3 Lo tenemos conectado Tanto para llamadas Como para audio Pero lo que sucede Es que si nosotros Quitamos lo que es El apartado de audio Ahora todo el sonido Multimedia Se va a reproducir Desde nuestro teléfono El problema Es que yo ya Lo he estado probando Y fijaros Que el control remoto Ya no funciona Si nosotros Reproducimos esta canción Por efecto Va a estar sonando Desde nuestro teléfono Como si sonara normal Pero no lo vamos a poder Estar controlando Como estoy observando Desde el control de mandos Desde nuestro teléfono Por lo tanto La única función Que nosotros vamos a poder hacer Es reproducir la música Ya sea de forma local O poderla controlar Mediante el bluetooth Cuando lo tenemos conectado Con el audio De acuerdo Pero el control de mandos Hemos visto Que para este acaso No funciona Y para cuando tenemos Activado el audio También el control de mandos No funciona correctamente Ahora por último Vamos a ver Como configurar Y como conectar Nuestros auriculares Inalámbricos Le doy click A modo reproducción Modo auriculares Y nos va a estar Buscando los dispositivos Este dispositivo Se llama X15 Y vamos a ver Si lo encuentra A continuación Y como veis Aquí nos aparecen Los dispositivos Seleccionamos aquí X15 Y tenemos que esperar A que se vinculen Y como veis chicos Ya lo tendríamos Vinculado De acuerdo Entonces ahora Vamos a poder Escuchar la música De nuestros auriculares Y las únicas canciones Que nosotros Vamos a poder escuchar Desde nuestros auriculares Inalámbricos Es Si volvemos aquí Tenemos que elegir Ahora en modo reproducción Lo tenemos en Módos auriculares inalámbricos Pero tenemos que elegir El modo local Y ahora tenemos que Darle click aquí En música local Porque son estas Las canciones Que nos hemos instalado Con anterioridad Y estas son las únicas Canciones que nosotros Vamos a poder escuchar Desde los auriculares Inalámbricos De acuerdo En este caso Esto es Lo único que vamos a poder hacer Es escuchar la música Que nosotros Hayamos importado Con anterioridad A nuestros smartwatches Porque la que nosotros Tengamos instalada Ya sea desde Spotify O desde nuestra galería de música No la vamos a poder Escuchar desde los auriculares Inalámbricos Y para todos aquellos Que se pregunte Si con el táctil De nuestros auriculares Inalámbricos Podemos controlar la música La respuesta es que sí Porque lo he estado probando Y haciendo un click Vamos a poderla pausar Y también la vamos a poder Volver a reproducir Lo que sí El volumen Lo tenemos que controlar Directamente desde aquí De acuerdo Pero la ventaja Es que con el táctil Si lo tenemos en la oreja Lo vamos a poder pausar Y reproducir Si lo tenemos siempre En modo de reproducción De auriculares Para las notas de voz Fijaros que tenemos aquí La apartada de grabación Que encontramos también Justamente Justo debajo De la música local Si hacemos click aquí Nosotros vamos a poder Almacenar directamente Audios A nuestro smartwatch Que también los vamos a poder Visualizar directamente Desde la aplicación Fijaros que estoy grabando Este audio Aquí lo paro Y luego le damos click aquí Y lo vamos a poder ver Directamente Desde nuestro smartwatch Y aquí nuevamente Si le damos click En grabación Vamos a ver precisamente La misma grabación Que nosotros Nos acabamos de Grabar La calidad como veis Es bastante buena Y nosotros también Vamos a poder subir O bajar el volumen Directamente desde aquí Y también vamos a poder Eliminar el audio Si nosotros queremos Y si le damos click aquí Fijaros que automáticamente Podríamos descargarnos Esta grabación Desde nuestra aplicación También nosotros Vamos a poder importar fotos A nuestro álbum de fotos Del smartwatch Fijaros que yo por efecto Aquí no tengo ninguna Le doy click aquí A continuación en añadir Y puedo añadir Imágenes directamente Desde la galería de fotos De nuestro smartwatch Yo por ejemplo voy a elegir Esta imagen de aquí Y puedo seleccionar Hasta 50 imágenes Si quiero De acuerdo Le doy click aquí en usar Y fijaros que automáticamente Se están importando Al álbum de fotos Del smartwatch Como veis la importación Es relativamente rápida Y podríamos seleccionar Hasta 50 imágenes Para que se importen A la vez Y fijaros que la importación Como bien dije Es rápida Y a continuación pone Acción finalizada Esperamos a que se termine De sincronizar Volvemos nuevamente aquí Al apartado de álbum de fotos Y vamos a ver a continuación El resultado A ver que encuentro Al álbum de fotos Que está justamente aquí Aquí pone el loading Y ya los tendríamos aquí Entonces nosotros Hacemos clic aquí Y fijaros que a continuación Veríamos las imágenes Como veis Le doy click aquí Y nosotros podríamos Pasar las imágenes De una en una Y fijaros que si nosotros Hacemos clic aquí Con la corona Tanto hacia arriba Como hacia abajo Por defecto No hace zoom Con la corona Rotativa Si hacemos doble clic aquí Fijaros que tampoco Hace zoom como tal Y si activamos Intentamos aquí ampliar Tampoco nos lo permite Lo único que nos permite Si nosotros seleccionamos Y hacemos clic aquí Podríamos elegir Esta imagen Como fondo de pantalla La podríamos eliminar O podríamos eliminar El resto de imágenes Pero como veis Vamos a poder añadir Fondo O sea Fotografías A nuestro álbum De fotos Del smartwatch Con respecto a las alarmas Las podríamos añadir Bien sea desde la aplicación O también desde la aplicación De alarmas De nuestros smartwatches Si le damos clic En añadir alarma Puedes elegir la hora Por ejemplo Son las 14 y 25 Voy a elegir una A las 14 y 26 De acuerdo Para que suene justo Después de un minuto De acuerdo Bueno voy a elegir mejor 14 y 27 Porque ya son y 26 Le damos clic aquí En ok En ciclo Nosotros podemos elegir Los días de las semanas En los que queremos Que suene la alarma Los podemos marcar O desmarcar Como veis Por defecto Vienen todos en inglés Vale Le damos clic aquí En ok Y aquí va a sonar Pues precisamente A las 14 y 27 Y el ciclo Una sola vez Luego le daríamos clic aquí En ok Y fijaros que la alarma Ya la tendríamos establecida A las 14 y 27 Fijaros que si ahora Volvemos aquí nuevamente Hacia atrás Y volvemos nuevamente Aquí en el apartado de alarma Por defecto Se acaba de actualizar directamente Y fijaros chicos Que así es como sonaría La alarma Como estáis observando Este es el tono Que tiene de alarma Por defecto Os tengo que decir Importante Que el tono de alarma Nosotros lo vamos a poder cambiar Desde los ajustes Del smartwatch Y os lo voy a mostrar A continuación Fijaros que tan solo Nos aparece aquí Lo que es La hora a la que suena Y nos aparece El icono de alarma Y el smartwatch vibra Y a la vez suena Pero tan solo vibra Al principio Durante los primeros 10 segundos Después deja de vibrar Por defecto Y la alarma dura Aproximadamente Unos 20 segundos Entre 20 y 25 segundos Sonando Y después se para Por lo tanto Es importante que sepáis Que es el tiempo Que dura Sonando la alarma Porque si no la apagas Después de esos 20-25 segundos Por defecto Ya deja de sonar Y luego también Si nosotros le damos Clic aquí en el más Fijaros que nosotros Vamos a poder también Elegir aquí lo que es la hora Y podemos elegir Los días de la semana En los que queremos Que suene la alarma De acuerdo Entonces le damos Clic aquí en ok Y fijaros que también Se actualiza directamente Desde el apartado De alarma De nuestro smartwatch Luego por último Nosotros aquí podemos Desactivar o activar Lo que es la alarma Y fijaros que se actualiza Directamente desde aquí Y si le damos Clic aquí en la papelera Podríamos eliminar Directamente Las alarmas Que nosotros tengamos Ya por defecto Activas Luego también Otra cosa importante Que tienes que saber Es que las alarmas No se posponen En caso de que estén sonando Y tú no las detengas No van a volver a sonar Importante esto Y luego también Lo otro que os quería mostrar Que también considero Que es muy importante Es en los ajustes Si nos vamos al apartado Sonido y tacto Aquí tenemos por defecto Lo que es el tono De alarma Que nosotros vamos a poder Cambiar el tono Por si queremos elegir Otro que suene todavía Más fuerte O si queremos también No poner ningún tono ¿De acuerdo? Como veis tenemos Cinco estilos De tono diferente Que nosotros vamos a poder Seleccionar Cada vez que nos suene La alarma Vamos a ver chicos El resto de funciones Que incorporan Nuestro smartwatch En la aplicación La primera función Que nos encontramos Es la de juego Somatosensorial Donde nosotros Vamos a poder jugar A juegos Y poder interactuar Con nuestro smartwatch Aquí por ejemplo Tenemos juegos de baile Juegos de Bueno Castle game Fitness game Etcétera Yo por ejemplo Voy a utilizar Este de aquí Pone detalles Del juego Aquí te aparecen Todos los detalles Y le puedes dar A iniciar el juego Y fijaros que en este caso Tendríamos que colocar Nuestro teléfono De esta manera Y podríamos jugar Con nuestro smartwatch Aquí a continuación Vamos a ver Aquí vamos a ver Cómo funciona Esto Aquí tenemos Bueno turistas Que somos nosotros Y aquí nos está buscando Un oponente Vale ya nos acaba De conseguir aquí Un oponente Y fijaros que lo único Que tenemos que hacer Pues en este caso Es ganar la pelea Nosotros somos El de color rojo Vale Y fijaros que hay veces Que funciona Lo que es Lo que es El apartado Los puñetazos Como estáis observando Y otras veces Que no funciona Correctamente De acuerdo De todas formas Si nosotros Utilizamos también El táctil Aquí por ejemplo Para dar puñetazos Fijaros que también Funciona De acuerdo Pero bueno Aquí en este caso Como veis Hemos perdido Y simplemente nosotros Esto lo vamos a poder utilizar Pues como estoy observando Para poder jugar a juegos O también poder jugar A otros juegos Como puede ser De fitness O también de danza Lo único que tenéis Que tener en cuenta Que hay veces Que lo que es La interacción Con el smartwatch No funciona a veces Correctamente Pero esto es un apartado Muy curioso Que podemos darle uso El apartado Notificaciones De mensajes Esto lo muestro A continuación Porque os voy a enseñar Cómo configurar Todo lo que es El apartado Notificaciones Para poderla recibir En el smartwatch Esto que pone Monitor de la frecuencia Cardíaca Vamos a poder activar Lo que es La detección automática Para que nos esté midiendo La toma De la frecuencia Cardíaca De forma automática De acuerdo Sin la necesidad De nosotros Tener que estarla Midiendo desde aquí De todas formas Chicos Nos recomiendo Que tengáis en cuenta Los registros Que nos brinda Porque en muchos casos No suelen ser eficaces En los recordatorios De salud Podemos habilitar Lo que es El recordatorio De beber agua Añadir la frecuencia De intervalos El rango De tiempo De recordatorio La hora de inicio La hora de finalización Etcétera Y lo mismo Lo podemos hacer Para levantarnos En este caso Somos personas sedentarias O también Sobre todo Para tomarnos Un medicamento Que esto Si que considero Que es importante Para que nos llegue Una alerta al smartwatch Cada vez que nosotros Tengamos que tomarnos Un medicamento Para que así No se nos olvide Tenemos aquí La función De encontrar el smartwatch En caso de pérdida Fijaros que así Como sonaría Como estamos observando De acuerdo Luego también Encontramos aquí Lo que es la cámara bluetooth Que al darle clic aquí Simplemente le damos clic Para poder aceptar Y fijaros Que nosotros Vamos a poder tomar Una foto Ya sea una foto De forma frontal O también nosotros De aquí Vamos a poder cambiar Precisamente A cámara trasera De acuerdo Y podemos tomar una foto Y se almacena Directamente Desde el propio smartwatch Luego aquí tenemos El gesto De levantar la muñeca En este caso Para O sea Dejir la muñeca Para encender la pantalla Que lo vamos a poder activar Y podemos habilitar Lo que es El intervalo de recordatorio Para que lo tengamos activo Por ejemplo Desde las 9 de la mañana Hasta las 12 de la noche Para que después de esa hora Si accidentalmente Estamos durmiendo Con el smartwatch No se encienda la pantalla Por si estamos durmiendo Luego también tenemos Lo que es la previsión Del tiempo Que simplemente Lo tenemos que tener Aquí activo Y si nos vamos aquí Al apartado del clima Que lo encontramos Justamente aquí Se actualiza Y nos aparece El tiempo actual La temperatura mínima Y la máxima Estos datos Si que suelen ser En la mayoría de los casos Erróneos Pero muchas veces Suele coincidir Con los datos actuales Que tenemos en nuestro teléfono Porque estos datos Si que son ciertos Y luego también nos aparece El clima futuro Con la temperatura mínima Y también la máxima Y el tiempo que va a hacer En los próximos 7 días En mis tarjetas Podemos encontrar Todo lo que son Las tarjetas sociales Con lo que es Whatsapp Para añadir códigos QR Y así poderlos transferir Directamente a otro contacto Luego encontramos Mi código de pago Donde nosotros Vamos a poder añadir Códigos de pago Ya sea de Paypal Alipay Etcétera Pero en este caso chicos Seguramente estaréis preguntando Si nosotros podemos realizar pagos Con este smartwatch Mediante NFC La respuesta es que no Nosotros vamos a añadir Un código de pago Ya sea de nuestra Cartera de Paypal Pero nosotros No vamos a poder hacer pagos Por ejemplo Con un datáforo ¿Vale? Es importante que lo tengáis En cuenta Aquí el apartado Con datos frecuentes Esto lo muestro a continuación Para que sepáis Cómo añadir contactos Vamos a poder añadir También ebooks O libros Para poderlos visualizar Directamente desde el smartwatch Luego también tenemos Aquí más funciones Como pueden ser La del tema de fondo Que ya lo hemos visto Grabación, música local Sincronización del álbum Asistente de voz Que nosotros también le vamos a poder Dar utilidad Directamente desde aquí Y luego también tenemos Muy importante Actualización de Fineboard Donde tenemos actualizados El smartwatch A la última versión Pero es importante Actualizarlo Si salen nuevas actualizaciones Le damos clic En buscar actualizaciones Y fijaros que ahora mismo No encontró ninguna Pero es importante Echarle un vistazo Para poderlo actualizar Y si lo queremos Desvincular En nuestro smartwatch Le tendríamos que dar clic Aquí donde aparece El botón de desvincular Luego aquí en el apartado De Mía Tenemos nuestro perfil Donde nosotros nos vamos a poder Crear una cuenta Y donde vamos a poder Personizar todos estos datos Ver la parte de los pedidos Y configuración de permisos Configurar, etc Todos estos apartados Nosotros los vamos a poder Gestionar directamente Desde aquí En esto que pone comercio Aquí como veis Tenemos una plataforma Donde nos van a aparecer Cosas que nosotros Vamos a poder comprar Como por ejemplo Son este propio comercio De la aplicación Como son accesorios Y demás Que vamos a poderle dar utilidad Aquí tenemos el apartado De deportes Es que si os gustaría saber Chicos Cómo funciona el apartado De deportes Para poder utilizarlo Y sobre todo El apartado del GPS En este smartwatch Nosotros lo vamos a poder Utilizar precisamente Para poder hacer deportes ¿Vale? Y después ver lo que es La trayectoria de movimiento En este caso No sabemos Qué tan preciso es Este smartwatch Para poder hacer deportes Pero fijaros Que después vamos a poder ver Desde aquí Lo que es El trayectoria de movimiento O el ejercicio Que nosotros Hayamos realizado Si os gustaría saber Cómo funciona esto Me lo podéis hacer saber En los comentarios Luego aquí por último Tenemos todo lo que son Las tarjetas Para poder ver Lo que es el apartado Del podómetro Con los pasos Que hemos dado Durante el día La distancia recorrida Y mucho más Que esto lo vamos a poder Visualizar también Directamente desde aquí Las calorías Los números de pasos Y la distancia Y vamos a poder establecer Todos nuestros objetivos Y luego aquí por último Vamos a ver Lo que es la medición Del electrocardiograma Que lo vamos a poder Medir directamente Desde aquí De la presión arterial También tenemos Lo que es el oxígeno En sangre Y también el sueño Y si le damos clic aquí Quien empezará a medir Automáticamente Nos lo empieza a medir De todas formas chicos Como siempre os comento No os fieis al 100% De los resultados Que nos brinde Y tenemos también La frecuencia cardíaca Las calorías Y el registro de ejercicio Si le damos clic en editar tarjetas Algunas de estas tarjetas Las vamos a poder eliminar Para poder añadir Otras nuevas Ahora chicos Vamos a ver a continuación Cómo vamos a poder configurar El apartado de las notificaciones Y las llamadas Es muy simple Vamos a empezar Primero que todo Por las notificaciones Si hacemos clic Me pone aquí Notificación de mensajes Tenemos que darle clic a continuación Y aquí nos aparece esta carpeta Que es la carpeta Que encontramos En los ajustes De nuestro teléfono Donde encontramos La aplicación M-Active Pro A la cual le tenemos Que dar acceso Le tenemos que dar clic En permitir Para que después A continuación La aplicación M-Active Pro Nos muestre Todas las aplicaciones Que nosotros tenemos Instaladas en nuestro teléfono Para que le demos permiso Para así poder recibir Notificaciones Y ya como por ejemplo Quiero recibir notificaciones De WhatsApp Business Simplemente la tendría Que activar aquí Quiero recibir notificaciones De Alibaba También la activo De Timpik también Y simplemente las cuales No quiero recibir Las desactivo Y tenemos aquí Todas las aplicaciones Que tiene nuestro teléfono Por lo tanto Está muy bien Porque podemos recibir Notificaciones De todas nuestras aplicaciones Es importante Que vosotros sepáis También que en el apartado Notificación De los ajustes De nuestros smartwatches Podemos habilitar Lo que es El encendido de pantalla Cuando recibimos Una notificación Y también La vibración Todo esto Lo vamos a ver A continuación Con un ejemplo Y lo mismo Podemos hacer Directamente Desde el apartado De sonido y tacto Donde aquí tenemos Por ejemplo Sonidos de llamada Donde lo vamos a poder activar También tenemos aquí Tono de llamada Que aquí lo vamos a poder cambiar Al tono de llamada Que nosotros queramos Pero es que también Con las notificaciones Podemos activar Un tono de notificación Cada vez que recibamos Un mensaje Por lo tanto Esto está muy bien Ya que aparte De que nos salte La notificación Vamos a poder Escuchar un tono Y luego también Tenemos aquí El apartado Donde pone Indicación táctil Donde nosotros Podemos seleccionar La intensidad de vibración Que yo por efecto La tengo en fuerte Y ahora para las llamadas Telefónicas En el mismo apartado Notificación de mensaje Donde pone Notificación de llamada Hacemos clic Y ahora a continuación Tenemos que aceptar Todos los permisos Registros Acceder a contactos Gestionar llamadas Etcétera Entonces simplemente Lo tenemos que aceptar Y ya estaría ¿Queremos recibir SMS Cada vez que tengamos Una llamada perdida? Pues también Le damos permiso Aquí a la aplicación Para que pueda recibir SMS Y luego ya El último apartado Es si nosotros Nos vamos aquí Justamente en el Bluetooth Fijaros que yo tengo Conectado El SmartWatch Ultra 3 Para las llamadas Y esto es posible Porque este apartado De aquí Como veis Lo tengo de color azul Pero si lo tuviera De color gris Fijaros que no lo tendría Conectado con el Watch Call Este es el Bluetooth Que nosotros Tenemos que activar Manualmente Para que se vincule Precisamente Con el Watch Call O con el audio Bluetooth De nuestro teléfono Para que nosotros Podamos hacer Llamadas telefónicas Y fijaros que el audio Por efecto lo tengo Desactivado Pero también lo podríamos Activar directamente Desde aquí Si quisiéramos ¿De acuerdo? Entonces simplemente Para que vosotros veáis Que aquí Es como se tiene que hacer La configuración Para las llamadas Vale chicos Presta mucha atención Porque vamos a ver Como se reciben Las notificaciones El SmartWatch Tenemos la pantalla apagada Fijaros La primera de Instagram No nos aparece El logo de Instagram Nos faltan las dos De WhatsApp Business Que como estoy observando Acaban de llegar A la perfección Fijaros que nos salta Notification Push Que si hacemos clic Directamente encima de él Podemos visualizar La notificación La notificación Como tal No nos salta Directamente aquí Pero hemos visto Que la pantalla Si se enciende Cada vez que recibimos Un mensaje Con respecto a la vibración Os tengo que reconocer Que si se siente De acuerdo O sea en comparación Con otros SmartWatch Que hemos probado Aquí en el canal Yo si siento la vibración De este SmartWatch Porque la tengo en poderoso Sé que para otros usuarios Puede ser imperceptible Pero yo la verdad Es que si la siento De acuerdo Y aparte Lo bueno es que tenemos Tono de notificación Como habéis visto Nada más de alizar Aquí hacia abajo Que por cierto Tenemos la alerta De punto rojo aquí Fijaros que esta Primera notificación Que fue la primera Que nosotros hemos leído Justamente ahora No nos aparece aquí El botoncito rojo Que hace referencia Que es una notificación Que todavía tendemos Pendiente por leer Fijaros que aquí Nos aparece el logo De WhatsApp Sabiendo que esto Es una notificación Por cierto De WhatsApp Business Y nos aparece aquí El logo de WhatsApp Que hace referencia A este último mensaje Que me envié Que fijaros Que si nos volvemos Aquí hacia atrás Nos aparece la hora Y como veis Coincide En este caso Aquí nos aparece I38 Y aquí nos aparece I39 Pero en este caso Es porque lo hemos recibido A lo mejor Con un segundo de atraso Aquí de acuerdo Fijaros que este es El contenido del mensaje Que no vamos a poder visualizar Más allá De estos caracteres Que por efecto Solamente vamos a poder leer Las tres primeras líneas Del mensaje Que tampoco está tan mal Pero podríamos leer Muchas más Como veis Los emoticonos No los vamos a poder visualizar Y vamos a poder ver También el contacto Que nos envía el mensaje Y aquí podríamos eliminar Esta notificación Si nosotros queremos De acuerdo Tenemos que dar clic Aquí en borrar Y la eliminaríamos Luego tenemos Estas otras dos notificaciones Como vemos Que nos aparece Este puntito rojo Que si hago clic Encima de ella Fijaros que ahora Ya nos desaparece El puntito rojo Y este hace referencia Justo a este mensaje De aquí Que como veis Tan solo vamos a poder leer Las tres primeras líneas De párrafo Y luego ya no vamos a poder ver Más Bueno que me está llegando Esta notificación De beber agua Y no vamos a poder leer más Pero para que veis Que precisamente Las notificaciones Si que las vamos a poder visualizar Luego fijaros Que esta es la notificación De Instagram Que yo me he enviado De acuerdo Y fijaros que el logotipo No me aparece de Instagram Vale Me aparece este logotipo De aquí Y hace referencia A este mensaje Que fijaros Que me lo he enviado Para que vosotros veáis De acuerdo Bueno a las 16 y 37 Aquí me he enviado dos Porque justo hice una prueba antes Pero el vídeo No me salió bien Y lo tuve que repetir Pero fijaros Que aquí nos aparece también Que lo hemos recibido A las 16 y 38 Y nos lo envía El contacto Crazy Opportunities Y como veis Los emoticonos Tampoco se pueden visualizar Pero para que veis Que las notificaciones Se reciben a la perfección Fijaros que me envió Todos estos mensajes Y como estoy observando Llegan de forma instantánea Directamente aquí De acuerdo Para que veis Que las notificaciones Si que las vamos a poder visualizar Todas De acuerdo Me he enviado en este caso Tres mensajes Y me acaban de saltar Directamente aquí Y luego también deciros Que en el apartado de brillo De pantalla Si hacemos clic En activar isla dinámica Fijaros que vamos a tener La isla dinámica Justamente aquí Y esto hace referencia Que si nos envían Por ejemplo Una notificación Nos salta directamente aquí Y la isla dinámica Siempre va a estar encendida Por lo tanto La vamos a poder visualizar Y si hacemos clic Justamente encima Vamos a poder ver La notificación De acuerdo Fijaros que me envió Este mensaje Y como veis Me salta aquí Si tenemos aquí La pantalla apagada Y con la isla dinámica Activa Fijaros que me envió Esta notificación Y vais a ver a continuación Que también Se enciende la pantalla Y se visualiza De esta forma Por lo tanto chicos Os tengo que reconocer Que las notificaciones Funcionan bastante bien Y que la única pega Que le doy Es que no podemos leer Ni visualizar Más allá De tres líneas De párrafo De acuerdo Pero bueno Tres líneas de párrafo Considero que está bastante bien Aún así Me gustaría que se pudieran leer más Pero no tengo ninguna pega Con respecto a las notificaciones Buena vibración Y también Buen encendido de pantalla Cada vez que lo recibes Y también la isla dinámica Y tono de notificación Vamos a ver a continuación chicos Todo el apartado De las llamadas Y vamos a empezar Por los contactos Fijaros que yo por efecto Tengo aquí un contacto añadido Vamos a ver Cómo se añaden Y cuántos contactos Podemos añadir Nos tenemos que ir aquí A la aplicación Y le tenemos que ir Donde pone clic En contactos frecuentes Yo por efecto Ya tengo un contacto Aquí añadido Pero vamos a añadir más Si le doy clic Aquí está más Me aparece toda mi galería De contactos Y si yo por ejemplo Le doy a clic Donde pone en seleccionar todo Me marcaría todos los contactos Pero si vemos aquí arriba Solamente podríamos guardar 25 contactos ¿Vale? Así que mi recomendación Es que solamente Elijáis los contactos Más frecuentes Así que yo para este ejemplo Voy a elegir Lo que es el contacto Que ya tengo Por efecto aquí añadido Y voy a añadir Otro contacto más ¿Vale? Y simplemente le doy clic aquí Donde tenemos el botón De guardar Y se me guardarían Directamente aquí En el smartwatch Así que volvemos aquí Nos vamos nuevamente En el apartado de teléfono Hacemos clic en contacto Y ya tendrían los dos contactos Aquí guardados Si nosotros por ejemplo Pulsáramos justo encima Del contacto Como veis Haría una llamada telefónica Le tenemos que dar clic aquí Y empezaría a hacer la llamada Por lo tanto Los contactos Los podríamos llamar Directamente desde aquí Luego si nos vamos Aquí donde pone Registros de llamadas Vais a ver que precisamente Nos aparece aquí La llamada Que nosotros acabamos de realizar Donde solamente Vamos a poder ver El tiempo Pero no la fecha Y luego si nosotros Por ejemplo Quisiéramos eliminar Algunos de estos contactos Lo tendríamos que hacer Deslizando el dedo Aquí hacia la derecha Por ejemplo Lo tendríamos que hacer Directamente así No tendríamos que darle clic aquí Y luego si queremos Posicionar un contacto Encima del otro Tenemos que darle clic aquí De acuerdo En estos dos botoncitos Dejar presionado Y movilizarlo Justamente encima De acuerdo Y todo esto se actualiza En directo Y luego yo por ejemplo Quiero eliminar este contacto Y como bien os dije Deslizaríamos aquí Hacia la derecha Y si queremos poner Un contacto Como contacto De llamada de emergencia Simplemente Tendríamos que darle clic Justamente a esto Donde pone SOS ¿Vale? Aquí podemos poner Un contacto Para que sea nuestro Contacto de emergencia Ahora chicos Vamos a hacer una demostración De una llamada telefónica Y para ello Lo vamos a hacer Desde el propio teclado De marcación ¿Vale? Y simplemente voy a llamar Al mismo número de contacto Que he añadido Pero lo estoy llamando Directamente desde aquí Fijaros que me aparece El número de teléfono Todavía el nombre Del contacto No me aparece Aún teniendo el contacto Añadido En la agenda telefónica Vamos a ver a continuación Cómo se escucha La llamada en directo Hola ¿Qué tal estás? Muy bien Estoy aquí Fuera de la oficina Ahora Justamente Yendo por una reunión Ah que bueno Bueno cuéntame ¿Qué has hecho hoy? No Dice una parte de la administrativa Que lo que hago Ya no estoy visitando A un cliente Para ver que necesitan Y para que puedo ayudarle Ah que bueno Cuando termine de aquí Ya viendo la hora Voy a la casa Y ya Llego y bueno A ver si hago un poco de ejercicio Para hacer un buen tiempo Ah que bueno ¿Y a qué hora tienes pensado Llegar a casa? Bueno todo depende En cuanto Porque voy a entrar ahora A la reunión Y dependiendo Cuanto me demore A lo mejor En una hora Hora y media Voy con él Y ya me voy para la casa Que una hora más de camino Vale Vale Perfecto Bueno una última pregunta ¿Se escucha bien la llamada? Sí se la escucha bastante bien Vale Perfecto Pues nada Muchas gracias por contestar Gracias hasta luego Vale chicos Como habéis visto Las llamadas se escuchan Bastante bastante bien De acuerdo En este caso Como hemos visto No me he reconocido El número de contacto No sé muy bien por qué Porque precisamente Lo tengo aquí añadido Y coincide El mismo número de teléfono Solamente me aprecié El número de teléfono Que evidentemente lo oculté Pero Las llamadas Bueno en definitiva Se escuchan bien De acuerdo O sea no hay ninguna pega Podemos subir o bajar volumen Directamente Desde la corona rotativa Como hemos visto Nos permite poder añadir En este caso Una llamada más Y simplemente Pues es así como funcionan Las llamadas Me gustaría que por ejemplo Tuviera la función De poder silenciar el micrófono O de poder transferir La llamada directamente A nuestro teléfono Vale chicos Vamos a ver a continuación Cómo se reciben las llamadas Mediante un ejemplo real Nos va a llamar El mismo número de contacto De acuerdo Que nosotros tenemos aquí Bueno me ha caído Justo aquí una notificación Y vamos a ver Cómo se recibe la llamada Como veis La pantalla aquí está apagada Y fijaros que en este caso Ya me aparece el nombre Del contacto aquí Junto al número de teléfono En este caso No aparece contacto de prueba Pero si me aparece prueba De acuerdo Porque así realmente Es como yo lo tengo guardado Por ejemplo en Whatsapp Y me da la opción De poder contestar la llamada Y de poder rechazarla De acuerdo Aquí por ejemplo La voy a rechazar En este caso Pero para que vosotros veáis Que efectivamente Las llamadas En este caso Si tienes los contactos aquí Guardados Los vas a poder recibir Y te va a salir El nombre del contacto Y el tono de llamada Acordaros que también Lo vamos a poder cambiar Desde los ajustes De nuestro smartwatch Y luego también Lo que es los SMS Como veis También hemos aceptado Los permisos Y nos aparece aquí Por ejemplo La llamada Que nosotros acabamos De rechazar Con el número de teléfono Y también nos aparece La hora y la fecha A la que lo hemos recibido Y para todas aquellas personas Que se pregunten Si nos llama por ejemplo Un número de contacto Que nosotros No tenemos aquí almacenado Pero si lo tenemos Almacenado en nuestro teléfono Nos va a salir El nombre del contacto De esa persona La respuesta es que sí Si me llama ahora Por ejemplo Pepito Pérez Que lo tengo almacenado En el teléfono Pero como veis No lo tengo almacenado En el smartwatch Me sale su número de teléfono Junto al nombre del contacto Por lo tanto Esto está muy bien Ahora chicos Vamos a ver Mediante un ejemplo real Cómo se reciben Las llamadas de Whatsapp Vais a verlo a continuación Como veis La pantalla está apagada A continuación Y vamos a recibir Una llamada de Whatsapp Para ver si las podemos contestar Desde el smartwatch Como estoy observando Efectivamente Nos salta la llamada Directamente aquí ¿Cuál es el problema? Que el nombre del contacto No nos aparece Y el smartwatch Tampoco vibra ¿Vale? Y como veis El tono es el mismo Que teníamos antes Para las llamadas Y vamos a poder contestarlas Y vamos a poder rechazarlas Si las contesto Hola ¿Qué tal? ¿Me escuchas? Sí, la escucho perfectamente Vale, perfecto Nada, era simplemente una prueba Le cuelgo Muchas gracias Hasta luego Como veis Las llamadas de Whatsapp Funcionan exactamente Igual que una llamada Normal ¿De acuerdo? Simplemente La única diferencia Es que el smartwatch No vibra cuando te llaman Y que tampoco te aparece El nombre del contacto Pero como veis Las llamadas de Whatsapp Sí las vamos a poder contestar Vamos a ver chicos Cómo funciona El control de gestos Para contestar llamadas telefónicas En el apartado De los ajustes Encontramos esta función Que nos permite Poder silenciar Una llamada telefónica Girando la muñeca Nos permite silenciar También Lo que son las alarmas Y nos permite poder contestar Las llamadas telefónicas Pero esto sería Con un chasquido De dedos Vamos a verlo todo Mediante un ejemplo Pero tenéis que tener en cuenta Una cosa Fijaros Si yo desactivo esta opción Por efecto Se desactiva esta también Y si esta la activo Vais a ver A daros cuenta Que se vuelve a activar Esta por efecto Por lo tanto Esta función La de poder contestar La llamada Mediante chasquido Solamente va a funcionar Si primero silenciamos La llamada Para después contestarla Vamos a verlo a continuación Entonces chicos Voy a realizar A continuación una llamada Y vamos a ver Que tan bien funciona De acuerdo Primero tenemos que girar La muñeca Para poder silenciar La llamada Y después hacer El chasquido de dedos Para contestarla Fijaros que el smartwatch Ahora mismo no lo estoy moviendo Porque precisamente Quería observar Si se podía activar Precisamente el control de gestos Sin ni siquiera nosotros Mover la muñeca Fijaros que estoy haciendo aquí A continuación los gestos Y como veis No nos silencia La llamada De acuerdo Lo llevo probando ya Durante varios días Y siempre sucede lo mismo Hay veces que funciona Y otras veces que no funciona Pero como estoy observando Para este ejemplo No funciona Como veis chicos Efectivamente No está funcionando Y para que volvamos A hacer la prueba Una vez más Fijaros que vuelvo aquí A realizar una llamada A continuación Vuelvo a girar aquí la muñeca Vuelvo a girar aquí la muñeca Vuelvo a girar aquí la muñeca Hago el chasquillo de dedos 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 Y como veis chicos No funciona Como digo Hay veces que me ha funcionado Otras veces que no me ha funcionado Pero en este caso chicos O como estáis viendo vosotros mismos Que os lo quería mostrar No funciona correctamente Lo que es el control de gestos Yo considero que esta función Todavía le quedan Muchas actualizaciones Para realmente Que pueda saber Cuando hacemos Un giro de muñeca O cuando contestamos Llamadas mediante un chasquillo Pero no os recomendaría Usar este smartwatch Precisamente para utilizarlo Como control de gestos Os tengo que reconocer Que tampoco llevo mucho tiempo Usándolo Pero os daré mi perspectiva Hasta ahora Con respecto a la autonomía De la batería Me sorprendió bastante Ya que su duración Es bastante prolongada Dura aproximadamente Entre unos 3 días Hasta 5 días Con uso continuo Y conectado siempre Con el bluetooth Con respecto a la conectividad Y vinculación Con la aplicación M-Active Pro La verdad es que no tuve problemas A la hora de vincularlo Ni tampoco A la hora de vincularlo Con el audio bluetooth Para las llamadas Ha sido bastante sencillo Y se ha actualizado Su firmware En solamente una ocasión Respecto a las notificaciones La única pega Que podría darle Son las pocas líneas De texto De mensaje Que podemos leer Que ya saben Que es de 3 De resto Todo funciona fenomenal Al igual que las llamadas Pudiendo cambiar El tono personalizado Por uno diferente Respecto al control de gestos Aún tiene mucho margen De mejora Como hemos visto La experiencia de usuario Ha sido muy positiva Hasta ahora Ha sido cómodo Llevar en la muñeca Y ha sido fácil De manejar Entre todas sus aplicaciones La única pega Es la gran sensibilidad Que tiene la corona rotativa Que como hemos visto Se mueve muy fácilmente No obstante chicos Es un smartwatch Con muy buena relación Calidad precio Y que si recomendaría Ya que es uno de los smartwatch Más actualizados Hasta el momento Espero que os haya gustado el vídeo Cualquier duda Me la podéis hacer Saben en los comentarios Y nos vemos en el siguiente Un saludo Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo